El candidato de la coalición Unidos por Baja California, Kiko Vega, festejó su virtual triunfo como nuevo gobernador con una celebración en la glorieta a Cuauhtémoc de Tijuana. Luego que este lugar emblemático de Tijuana se convirtiera en un campo de batalla, en donde los seguidores tanto del PRI como de la coalición PAN-PRD se disputaran la calle para festejar lo que ambas fórmulas políticas aseguraban era su triunfo. De acuerdo con el programa de resultados preliminares del Instituto Electoral de Baja California, Francisco Vega aventaja las preferencias electorales con 47.16%, con poco más del 95% de las casillas computadas. La jornada electoral en Baja California transcurrió sin incidentes graves, excepto por el robo y quema de urnas en Mexicali e incidentes menores en otros municipios, además de la apertura tardía de casillas. Las votaciones en Baja California estuvieron marcadas por el gran abstencionismo en una entidad caracterizada históricamente por la baja participación de votantes. En esta ocasión hubo una participación de casi el 40% del padrón electoral del Estado. La coalición Unidos por Baja California denunció desde las primeras horas de la jornada un operativo implementado por el PRI al que llamaron la marea roja, en donde aseguran que este partido había colocado gente en todas las casillas para influir en los votantes. Una vez cerrada la jornada electoral en punto de las 6 de la tarde, el PRI y su candidato Fernando Castro Treinti aseguraron haber ganado la elección. Esta declaración abrió la batalla de la especulación y la guerra mediática entre los candidatos punteros de la elección, Castro Treinti y Kiko Vega y sus respectivos equipos de campaña. Fue una batalla donde los líderes del PRI aseguraban ser los triunfadores y hacían llamados a respetar el triunfo y a no chantajear con el Pacto por México, mientras el PAN y el PRD aseguraban que su candidato era el que estaba cinco puntos arriba. Fueron horas donde estos partidos desplegaron su fuerza mediática para tratar de ganar una elección, pese a que la autoridad electoral no se pronunciaba. La glorieta Cuauhtémoc fue el lugar donde convergieron los seguidores de ambas coaliciones, que se declaraban ganadores. El PRI adelantó, pues desde la tarde colocó camiones con bandas hinaloenses que festejaban el triunfo de Treinti, aunque aún se contaban los votos en las casillas. Luego el PAN y el PRD respondieron con un camión con música y desplegaron seguidores en la glorieta. Desde Baja California para El Universal, Alberto Torres.